En este país tenemos un problema de falta de médicos en primaria, de médicos de familia, de pediatras. Lo que dice falta médicos en España, lo que hace poner de patitas en la calle a 6.000 sanitarios en marzo y dar órdenes expresas de que no se renueven los contratos a 1 de octubre. Lo que dice, estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance, lo que hace sustituir a los médicos portables. Usted se ha metido con quienes pusieron el cuerpo para defendernos frente a una pandemia y ahora nos toca a nosotros poner el cuerpo para defenderles a ellos frente a usted. Así que voy a hacer yo hoy una cosa que debería haber hecho usted hace tiempo. Dar las gracias a los sanitarios. Gracias y mil veces gracias por la vocación y el compromiso por poner la piel por los demás.